Hola, hoy es 18 de enero, gracias por acompañarnos en el sorteo 2928, estamos en la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando, también estamos con los delegados que esta noche nos acompañan y que están de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, funcionan las baloteras, gracias nuevamente por confiar este año en nosotros para hacer su sueño realidad, hoy tenemos nuevamente el plan de premios de 15 mil millones de pesos para entregar y además un sorteo adicional más adelante en nuestro Facebook Live con la letra millonaria donde entregaremos 1 millón 200 mil pesos, ahora vamos a entregar 5 mil millones de pesos, premio mayor, aquí está el resultado, gana el número 1, 2, 7, 2 y la serie 000, verifiquemos juntos el resultado, premio mayor para el siguiente número, 1, 2, 7, 2 y la serie 000, 1272, la serie 000, a todos los ganadores, felicidades, consulte los resultados en www.lotecruz.org.co y por supuesto, ya síganos en nuestro Facebook Live porque estaremos entregando 1 millón 200 mil pesos a la letra millonaria, todos los ganadores, felicidades, el próximo martes, el próximo martes, también tendremos letra millonaria, felicidades a todos y siga jugando la lotería de la Cruz Roja Colombiana porque así ganas ayudando.